Y tenemos que pelear con propio Dominicano, que traiciona a la patria dominicana. Con ellos vamos a pelear, porque no vamos a estar traidores de la patria dominicana. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Y estrellados valientes, hacemos nuestro canto y haremos luz. Y del mundo a la paz nos prendemos nuestro impidro con los otros dos. Salve al pueblo que, incrédulo y fuerte, a la guerra a morir se lanzó. Oigo el pérdico reto de muerte, sus paredes los esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo y nunca le diste inservir. Si en su pecho la llama no crece, que tembla el terrorismo viril. Más que estrella la incógnita esclava, siempre al día la fuente al estará. Que si duelen y creces esclava, otras plantas ser libres al sol. Que si duelen y creces esclava, que es idóna y artista esclava, de un intruso señor al estén. Las carreras ven, campos duero, que cubiertos en gloria se ven. Que en la cima del heroico baluante, de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte, hace libre o morir el señor. Y si pudo inconsulto camino, de esas glorias el brillo empañar. De la guerra se vio en chafotillo, la bandera de fuego mundial. Y el incendio que al sonido deja, le testilla al soberbio león. De las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pector. Compatriotas mostremos servida, nuestra fuente orgullosos cantos. Que mi estrella será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que el santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible entre ellos, y en su lema ser libre o morir. Caliberto B. libertad guían señores que serena, la victoria en tu casa R Mutuo. Y el clarín de la guerra prescuela,ỏando su gloria y mortal. Saludos amigos de las redes, yo soy Manizolano. Gracias a todos los amigos que se han preocupado por mi estado de salud. Yo me siento mejor que ayer, ayer estaba con un resfriado y un catarro que obviamente no me, no era yo en sí. Pero gracias a Dios no es nada de preocuparse de COVID-19 ni nada de eso, un simple resfriado que cualquiera lo coge, pero hay que cuidarse. Gracias a Evelyn Apolinario, a Mabel que se preocuparon por mí, también a otra persona, a Rosario que me recetó algo ahí también. Pero si me llevo de todo, me tengo que beber todo lo que todo el mundo me dice, entonces ahí hay problemas. Muchísimas gracias a todos por preocuparse por mi estado de salud, mi estado de salud. Yo soy manizolano y estoy por aquí siempre, por estos medios sociales, para hablar sobre un tema siempre de importancia para todo el pueblo dominicano. Esta vez, señores, miren, esto que ustedes están viendo, esto no es viejo, esto no es viejo, déjenme ponérselo aquí de nuevo para que ustedes vean. Esto no es nada, esto no es viejo, esto es de hoy, de hoy, de hoy. Mírenlo ahí. Esto es el pan nuestro de cada día en la frontera de la República Dominicana. Eso no es ningún otro lugar que no sea la República Dominicana. Ustedes se preguntan, ¿para dónde irán esa gran cantidad de invasores? Para el Canadá, irán para Alemania, irán para Estados Unidos, irán para Francia, irán para Panamá, irán para Brasil, irán para Puerto Rico, irán para la Bahama, irán para las hijas, las islas vígenes, irán para cualquiera de esos países que se quejan del supuesto maltrato que nosotros le damos al haitiano en la República Dominicana. Es todo, todo una falsedad. Ahí ustedes están viendo, señores, cómo esta gente están pasando como perro por su casa, por nuestra dique, frontera de la República Dominicana, que ya que este gobierno traidor de la República Dominicana se va, ha abierto la frontera de una manera, de una manera burra. De una manera legalmente irrespetuosa a los valores patrios. En cualquier país del mundo que se respetara lo que es el sentido de ser una nación libre y soberana, Danilo Medina estuviera ahora mismo enfrentando un pelotón de fusilamiento por traidor a la patria. Yo digo, ¿qué clase de dominicano nos hemos convertido de la noche a la mañana que estamos permitiendo que eso suceda? Oh, Manisolano habla, Manisolano es un racista, Manisolano es un tipo radical, un tipo que está loco. Yo digo, sí, un tipo que está frustrado, sí, es verdad. Estoy frustrado de ver tanto malos dominicanos que no le interesa su patria dominicana. Estoy frustrado de ver tanto dominicanos que hablan de que me siento orgullosamente ser dominicano. No, ningún dominicano que se siente orgullosamente ser dominicano se puede sentar a mirar, a contemplar que esto suceda sin ningún tipo de consecuencia jurídica, porque si aquí no hay ley, entonces nosotros los dominicanos vamos a tener que tomar las leyes por nuestro propio, por nuestra propia mano. Entonces, cuando venga una desgracia de tal magnitud, que no vayan acusando a ningún foro internacional de que nosotros, los pocos dominicanos, que nos duele esta patria, reaccionamos de una manera ya, que es lo último que nosotros ya pudimos soportar. ¿Qué ustedes creen que van a hacer esa manada de haitianos cruzando la frontera con República Dominicana? ¿Hacia dónde van ellos? ¿Hacia dónde van ellos? ¿Qué ustedes piensan que harían esa manada de haitianos si no consiguen trabajo? ¿Si no consiguen de qué alimentarse? ¿Qué? ¿Se van a arrodillar a pedir oraciones al cielo y van a abrir la boca a ver si les cae comida? No. Van a deliquir en el territorio dominicano con una carta de ruta que no importa que lo que ellos hagan aquí, ellos se embalan para su país y nadie lo va a poder agarrar. Porque así está la República Dominicana, así nos están acondicionando a los dominicanos a que aceptemos de una vez y de por todas de que tenemos que soportar que esto pase en la República Dominicana. Ya no hay dominicanos que les duela la patria, ya no hay ese sentir patrio de defensa de nuestra República Dominicana porque no han acondicionado a ese tipo de comportamiento. Defender la patria es algo que no es in, no es out fashion, ¿me entiendes? Es algo, un ejemplo que no está a la altura del mundo de hoy. Pero ¿quiénes te dicen eso? Los que tienen su frontera asegurada en su país. Eso vienen a decirnos a nosotros, frontera abierta, pero abran la suya. Abran la suya y puedan decir a boca abierta que ustedes quieren un mundo mejor para todo el mundo y que abran su frontera. Pero no, ustedes no quieren obligar a nosotros, el pueblo dominicano, a que ya no exista frontera en la República Dominicana. Señores, ustedes no se dan cuenta que nosotros somos dos países de diferente cultura, con diferente lengua. Que el haitiano no quiere dejar su tierra. Ustedes lo están obligando a que dejen su tierra en un plan macabro entre políticos de ambos países y ONG que le dan dinero a políticos de esos dos países para que digan, eso no es nada. Claro, como no hay nada, vamos a meterle a Danilo Medina, ahora cuando él salga de la presidencia, vamos a meterle 30 invasores en su casa para que él lo mantenga. Señores, lo que es salud pública ha colapsado en República Dominicana porque todas las camas están ocupadas por haitianos. Haitianos que... Miren lo más ridículo que yo he escuchado. Lo más ridículo que yo he escuchado. Dice salud pública que todo el que llegue a un avión va a tener que mostrar un papel que diga que hace cinco días, no más tardar, se le hizo una prueba de COVID a un viajero. Yo quiero que salud pública me diga a mí, me diga a mí, Mani Solano, a cuánto, a cuánto de estos de estos caballeros que este grupo que va entrando ahí, mírenlo ahí, a cuánto de esos grupos que entraron ahí se le pidió una carta que diga que no están enfermos del COVID? ¿A cuáles de ellos se le exigió una carta? Dejen su ridiculez, dejen su querer hacer algo que ustedes no lo hicieron. Ustedes están ahora mismo pagando las consecuencias, están pagando las consecuencias de las elecciones que no debieron de celebrarse cuando se tenía pautada para el día cinco de este mes. No debió de celebrarse las elecciones, debió de esperarse que esto se calmara, pero no, tenían todo callado y su afán de medido en querer hacer una elección en República Dominicana, ahí están los efectos, ahí están. No hay cama para nadie en República Dominicana porque las que no están ocupadas por haitianos, obviamente, se pueden contar con los dedos de la mano a los dominicanos que están ocupando esas camas en las diferentes hospitales de República Dominicana porque no hay capacidad para atender todos esos afectados del COVID-19 en República Dominicana. Claro, ¿de quién es la culpa? Este desorden del mismo pueblo dominicano, de usted dominicano, de usted que es tan permitivo y tan fácil que usted se sube a las redes y acaba con la moral de cualquier persona en un escrito. Pero para defender la patria, usted no tiene tiempo para eso. Eso no es mi problema. Pero no, claro, el problema de algún político en particular, en el caso de Rafa y Domingo Trujillo, usted tiene tiempo para eso, pero no tiene tiempo para escribir largo en defensa de la República Dominicana. Es con un silencio cómplice, como que no nos importa lo que pase en República Dominicana porque nada, esto está hecho y ya eso, 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 no hay, no hay quien lo pueda detener. Pues mire que sí, lo podemos detener. Nosotros, los dominicanos, empoderándonos, porque en Estados Unidos hubieron fuerzas civiles que fueron a la frontera a proteger su frontera y el que se metía ilegal por ahí, la constitución de los Estados Unidos te protege que tú puedas defender tu patria y eso hicieron en Estados Unidos y eso tenemos que hacer nosotros los dominicanos o nos vamos a quedar sin patria, nos vamos a quedar sin un país en el que nosotros podemos decir somos dominicanos porque modestia aparte, esto es un país que se ha convertido que al parecer se ha regado la voz por el mundo entero de que ahí nunca va a llegar un presidente dominicano o dominicano, tiene que ser un extranjero para que tú puedas lograr eso porque el dominicano en sí no quiere saber del dominicano en sí, pero no se le importa que tú vengas de cualquier otra parte del mundo y quieras aspirar a ser elegido ser presidente, ser vicepresidente, senador, diputado, no, no le importa el dominicano. Estamos mal, bien mal, somos muy fácil unirnos para debaratar honra de persona honesta, de persona trabajadora. Nos asociamos para el mal, nos asociamos para joderle la vida a los demás, nos asociamos para 10 malos y a lo mejor 5 buenos, dicen vamos a joderle la vida a esos 5 buenos porque nosotros somos la gran mayoría y somos malos pero le hacemos ver al otro que los que tenemos la razón somos nosotros. Y eso está pasando con la patria. Mientras Marino Zapete hace un programa completo de los corruptos de este gobierno que casi se va, se olvida que hay una patria que hay que defenderla. Se olvida que hay una república dominicana que hay que defenderla y entonces tú ves a la audiencia y se robó todo eso entonces la patria no nos interesa la patria que se joda la patria que se joda la república dominicana porque ese es el trabajo que ha hecho la ONG en casi 24 años aquí en república dominicana hacer novel a los dominicanos que no nos preocupa la patria como que nosotros somos unas clases dominicanos que no merecemos ni siquiera atención de nuestro propio gobierno de la república dominicana. Tanto el gobierno que se va como el que viene no le importa un peo lo que diga un nacionalista o un patriota a ellos no le importa eso pero ¿por qué? Porque el dominicano le ha dado la esparda a los que le defienden su dominicanidad y se dejan manejar muy rápida se dejan involucrar muy rápidamente por los medios de comunicación al servicio de las ONG o del propio gobierno de la república dominicana. Nos ha traicionado todo el mundo la traición hoy en día es un orgullo ser traidor en este país hoy en día es estar a la moda ser una persona importante ya no vale que tú seas una persona leal que tú seas una persona que mantenga tu dominicanidad que sea un hombre serio no importa que tú tengas un prontuario en tu vida no importa si tú tienes dinero y tú tienes con qué pagarle dinero a alguien que te haga tus relaciones públicas tú eres un hombre de bien y ponen a cualquiera un ejemplo que sea una persona honesta hacerlo que la sociedad lo mire como delincuente o cualquier otra cosa porque así se ha convertido la sociedad en república dominicana no le importa no le importa no le importa quien suba quien suba un ejemplo a ser diputado a ser senador a ser presidente vicepresidente no a ellos no le importa ellos no averiguan el porqué de las cosas señores señores ustedes pueden creer que ahora ganaron diputados que ni siquiera la sociedad sabía que estaban candidateándose para diputados en cualquier otra sociedad que se respetara hubieran preguntas en el aire por qué por qué por qué por qué por qué esto por qué por qué lo otro pero no hay no hay tales preguntas todo el mundo todo el mundo calla por miedo a perder no solamente a veces ni 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 su trabajo sino el el trabajo de un amigo o el trabajo de 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 algún familiar porque lo comprometieron políticamente buena noche Evelyn Apolinario Evelyn tú viste el video de la noche del día de hoy como esta gente pasaban como perros por su casa eso tiene casi 30 días entrando 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 y no vemos no vemos ninguna autoridad en la en la frontera protegiendo la patria dominicana yo digo que a lo mejor si yo tuviera una ametralladora ahora mismo yo cojo la ametralladora y aunque yo sea el único dominicano que me pare en la frontera a decir por aquí no va a pasar uno yo lo espérate yo lo haría con muchísimo honor pero yo no soy yo no soy el único dominicano que vive en este país yo no soy el único que le duele esta patria aquí hay mucha gente aquí hay que tomar aquí hay que tomar una iniciativa urgentemente de parar esta invasión que hay aquí a la república dominicana ya no aguantamos ya no aguantamos más ya no aguantamos más dígalo quien lo diga y el que quiera que se lo lleve para su casa buenas noches Evelin buenas noches mami oye para que tú veas lo que es la poca vergüenza y el descaro a nosotros los dominicanos que vivimos en el exterior nos van a exigir o mejor dicho ya lo exigieron eso lo hablé casi ahora mismo prueba prueba del COVID para poder entrar al país claro ¿cuál prueba le están haciendo a ellos para entrar en la frontera? ninguna ¿cuál prueba le están exigiendo a ellos? ninguna porque las pruebas le están exigiendo con cinco días de anticipación cuando ellos saben que hay sitios a donde la prueba a veces se toman ocho y diez días para entregar el resultado ya entonces ¿cómo yo lo quieren con cinco días? efectivamente efectivamente son tan incoherentes que le exigen al dominicano que le aportas al país a ese dominicano que nos están cobrando en cada pasaje nos están cobrando los impuestos más caros del mundo a donde ahora mismo a un dominicano que vive en el exterior le están cobrando incluso tarjetas de turista pero y a esos que están en la frontera que le están pidiendo nada le están pidiendo documentos nada le están pidiendo prueba de COVID le están haciendo prueba de COVID y que aportan ellos nada 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 pero lo que yo estoy diciendo un ejemplo solamente el grupo que vimos esta mañana era más de 100 esos 100 que entraron que ustedes creen que están haciendo a esta hora en República Dominicana que ustedes creen que están haciendo no hay una voluntad del gobierno de la República Dominicana en cualquier otro país del mundo a Danilo Medina ahora mismo lo tuvieran enfrentando cuando saliera y se pidiera ser fusilado por alta traición a la patria porque lo que ha hecho Danilo el daño que le ha hecho Danilo Medina a la República Dominicana es irreparable no ha comprometido la patria no ha comprometido la patria de una manera tal que esta gente están pariendo aquí como si fueran curía están pariendo como si fueran curía sin ninguna responsabilidad ¿por qué? porque nos quieren hacer a nosotros lo mismo que China le hizo al Tibet que al Tibet había que darle su independencia pues tú sabes que hicieron mandar a un chino a China a que parieran sin control y ya no pueden pedir independencia en Tibet porque la mayoría son chino ¿me entienden? entonces entonces esto mismo no lo quieren aplicar a nosotros y es una lástima una lástima ver que figuras dominicanas que decían oh que viva República Dominicana yo amo mi bandera mentira del diablo se vendieron por un puñado de se vendieron por un puñado de de dólares y si y yo quisiera que el día que lo entierren a ustedes la tierra en el primer aguacero lo vomite para afuera porque usted fue enterrado en una tierra donde no debió de ser enterrado la tierra de la República Dominicana y eso debería de pasar y es perdón y eso debería de pasar con 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 el cadáver de todos los traidores de la patria cuando le entierren en el primer aguacero la tierra lo vomite para afuera para que la tierra le dé un mensaje claro en tierra dominicana no es para enterrar traidores porque los traidores al perdón a los traidores de cualquier patria no se le entierra mira no se le entierra en su propia tierra en su propia tierra se tiren hasta mal que se coma esa mierda que se la coman los peces o los tiburones pero no se entierra en tierra dominicana pero es que Manny ellos no pueden justificar y decir que ellos vienen para la república dominicana a buscar trabajo porque en la república dominicana todo está paralizado en la república dominicana no hay trabajo ni siquiera para la república el gobierno de una manera irresponsable ya Dios ya va a dar su tiro de gracia cuál fue su estilo su tiro de gracia eliminar la protección de la frontera un tiro de gracia porque no me digas tú a mí pero los otros días yo estaba en 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 Montecristi y a mí no se me dejó pasar un área y cuando yo levanto la vista por allá habían como 15 haitianos y yo le dije tipo pero tú me estás parando a mí yo soy dominicano que puedo andar por aquí ah pues me sobó me sobó la escopeta entonces yo le dije tú sabes por qué tú sobas esa escopeta porque yo no tengo ni siquiera una pistola arriba ahora mismo para yo defenderte si yo tengo una pistola arriba yo me entro a tiro contigo para que tú veas que tú no eres más guapo que yo ni 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 de los que andamos aquí y así estamos en toda parte llenos de traidores nos están llenando nos están nos nos están llenando así mira nos están llenando están abusando nuestra capacidad permitiva de aceptar que estamos siendo invadidos el problema que se le ha cargado a la república dominicana los únicos responsables de lo que va a pasar en la república dominicana porque eso va a destapar un baño de sangre porque el dominicano ya se hartó ya el dominicano tiene los ojos abiertos ya el dominicano ya las mujeres de la hotelería los empleados dominicanos de la hotelería ya están al grito óyeme algo mira escúchame perdón vete a méxico vete a méxico y que un mexicano se dé cuenta que a ti te dieron un trabajo en vez de hacerlo un mexicano para que tú veas lo que va a pasar vete a méxico vete a méxico entonces aquí tenemos que soportar se te importa que se muera de hambre un dominicano pero tú no puedes dejar porque tu maldita doble moralidad te dice que tú tienes que mantener un perfil loco que nosotros estamos complacidos con esta invasión haitiana que hay aquí en república no es de moral es cobardía ellos se han hecho cobardes ellos lo que son un grupo de cobardes traidores que se han arrodillado frente a organismos internacionales se le han arrodillado a la ONU se le han arrodillado a los Clinton se le han arrodillado a George Soros se le han arrodillado a la Unión Europea y a las ONG pero que pasa ninguno de esos desgraciados que presiden ninguna de esas instituciones viven en la república dominicana no son los hijos de ellos los que están siendo afectados no son la familia de ellos que están siendo afectadas entonces el dominicano lo está haciendo por cobardes las administraciones dominicanas son un grupo de cobardes es cierto es cierto es cierto vuelvo y te digo yo tengo una gana de pelear pero yo no puedo pelear yo solo yo tengo una gana tú no te imaginas el deseo que yo tengo de terminar esto tú no te lo imaginas yo sueño con pelear por mi república dominicana sueño valientemente valientemente porque yo sé que nací un día me voy a morir otro y yo tengo un deseo inmenso porque el primer día el primer día que se arme cualquier cosa yo te haré de frente pero tú sabes que pasa que aquí hay un perdón 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 aquí hay un grupo de dominicanos oportunistas aquí hay un grupo de dominicanos que yo lo invito a pelear y me dejan con las almas en la mano no se atreven ahí a pelear pero si yo cojo las almas con grupos de gente que aparecan cuando tú vienen aparecen hasta que no viven aquí en república dominicana dominicanos en el exterior cansados de escuchar que están perdiendo su patria vienen y se aparecen aquí y armamos un comando de hacer algo de defender la patria cuando yo vea que nosotros hemos logrado eso vienen de una vez y se quieren poner el traje de patriota no porque tú sabes que yo siempre he luchado por esta patria mentira del diablo mentira del diablo a la patria se le defiende valientemente en cualquier momento que sea cada vez que yo abro mi boca arriesgo arriesgo mi vida cada vez que yo abro mi boca me tiro enemigo por esta patria dominicana y es que hay gente que tendrían los dedos cruzados locos porque aparezca un haitiano y me dé una golpeada o me dé un machetazo para decir mira eso se lo ganó él me lo gané si es verdad me lo gané pero no me lo gané por traidor de la patria sino por defender la patria dominicana y yo tengo muchos haitianos que me conocen y valoran y valoran ellos mismos que yo estoy haciendo un trabajo que lo hace cualquier ciudadano de cualquier país cuando su patria está en peligro a diferencia de mucha gente dominicana que tú lo ve un ejemplo que están en desacuerdo con que uno defienda la patria para ellos es normal es normal que la patria se pierda y que en el día de mañana nos 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 mantengamos entonces en los foros internacionales a decir que somos exiliados étnicos raciales porque no puede ser exiliados políticos ¿me entiendes? serán refugiados étnicos raciales te sacaron de tu país porque ya no es tu país te sacaron de tu país porque no no congenia con la gente que ya son los nuevos dueños de la república dominicana entonces tú dices ¿por qué? yo voy más lejos oye ahora mismo el gobierno está utilizando el COVID-19 para hacer un genocidio si tú ves al dominicano lo ven en las calles sin una mascarilla y la policía de una vez se le tira arriba el dominicano puede estar en el patio de su casa con más gente y la policía se le tira arriba pero ellos andan en las calles como le dan su gana ellos no usan mascarilla ellos no guardan cuarentena ellos no hacen nada a ellos nadie les toca pero que pasa espérate mira espérate mira lo más ilógico y de los que me están escuchando aquí si viven en república dominicana vienen a cortar luz y tú y tú vives abajo y un ejemplo y los haitianos viven arriba y tú le dices y el de arriba se está robando la luz y ellos preguntan ¿y quiénes viven ahí? tú le dices haitianos extranjeros hacen así se van si tú le dices que son dominicanos suben a tumbarle la puerta a llevarle todo el alambre toda la vaina porque somos ciudadanos de segunda categoría en república dominicana y eso no y eso no lo hemos prefabricado nosotros y cuando nosotros intentemos perdón 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 déjame y cuando nosotros intentemos revocar eso será tarde totalmente tarde ¿me entiende? porque entonces pero es que ya hay un miedo psicológico allá todo es los organismos internacionales ay porque tú quieres que los organismos internacionales no porque los organismos y los organismos nacionales son los dueños de la república dominicana ¿acaso la república dominicana le pertenece a los organismos internacionales? pero eso la república dominicana es de los dominicanos escúchame y que tú te crees que eso que tú estás diciendo no lo entiende el dominicano pero lo que pasa es que el dominicano ya no tiene los granos puestos ya las mujeres ya las mujeres no vienen con los varios del 65 que se le importaba lo que sea los hombres no vienen con los granos del 65 de los años 70 ¿eh? lo que el daño que le ha hecho el PLD Danilo Medina a este país es incalculablemente irrevocable históricamente irrevocable históricamente pero ¿qué pasa? que el dominicano es muy 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 olvidadizo muy muy sentimental le falta valor a ti y tú para tomar para tomar acciones sin sin pensarlo dos veces porque ya aquí hay que tomar acciones sin pensar las dos veces porque cuando el enemigo el enemigo tenga la oportunidad de tomar acción irrevocablemente de desaparecer cada dominicano que aquí exista lo van a hacer desaparecer porque es que por no estar unido nos están eliminando por separado y es diario diario lo hacen las haitianas enfermeras en los hospitales lo hacen los haitianos en la calle con los machetes es diario yo te digo son cosas mira un ejemplo usted va por todas por toda la ciudad todas las banderas dominicanas que hay en las calles en mal estado todo vuelta un trapo todo todo roto por todos los lados no le importan no le importa mire este este candidato a a alcalde de santo domingo a él no le importa que la plaza juan pablo duarte no tenga banderas dominicanas y fue en su tiempo de campaña hacer un comercial eh aquí en la plaza juan pablo duarte utilizaste a juan pablo duarte como un imán para jalar votos políticos mientras la bandera dominicana no estaba en ese momento que tú estabas haciendo el comercial esa irresponsabilidad patriótica pero no aquí hay gente que se lo celebra porque a lo mejor eh marisolano tú no da empleo él da empleo él da empleo y aquí se le está importando al dominicano por un empleo que la patria la patria se la lleve quien la trajo y es lo que yo le digo a muchos yo soy ciudadano americano tengo doble ciudadanía yo no debiera de estar ahora mismo en la posición de estar defendiendo la patria como yo la defiendo y yo tengo la seguridad que cualquier cosa que se arme yo me puedo ir a la embajada americana y me sacan de aquí de este país pero tú que no tienes para donde escogerte que tú crees que te pasará a ti por no tomar la perdón perdón por no tomar la determinación de defender tu país a tiempo oh Marisolano se fue y no dejó solo ah pero ve acá es igual un ejemplo en estos días ustedes saben yo estaba yo estaba asumí la defensa de la AFP la asumí yo no tengo un centavo en la AFP tú me conoces a mí cuando yo me integro a luché luché caí preside toda una cosa ok llegó el momento de tú apoyarme a mí cuando me robaron mi voto y yo pido esto va para uno que me escribió ahí que donde está la lucha de la AFP y yo pido que me va que me acompañen a luchar por mi voto si tú no vas que tú esperas que yo haga dime Evelyn no pero ahora el dominicano tiene que revisa espérate espérate si tú ves que yo tomo tu lucha de la AFP la tomo 100% caigo preso me tiro enemigo encima y de todo y yo no tengo un solo centavo en la AFP y asumí tu lucha cuando yo necesito que tú asuma mi lucha tú me diste la espalda que tú quieres que yo haga que hago si ya tú me diste la espalda que tú quieres que yo haga que vaya otra vez un ejemplo no pero espérate la carretera es de doble vía y en la y en la lucha de la AFP conocí muchísima gente interesante muchísima gente buena pero hay mucha gente mala hay mucha gente que tiene que tienen doble moralidad doble cara porque si yo te apoyo en tu lucha y yo no tengo un centavo de la AFP y logro llevar una gran cantidad de gente al palacio nacional y cuando me toca a mí recibir el apoyo de ustedes lo de la lo de la AFP para mi voto que me los robaron voy convoco a la junta central electoral en la feria adivina que no fueron ninguno entonces nadie me puede nadie de la AFP me puede exigir a mí a que que ya tú no estás luchando bueno hermano pero la carretera es de doble vía la carretera es de doble vía a que si ustedes me habían apoyado si me habían apoyado cien por ciento en esto yo estuviera todo ahí y aún así yo sigo apoyándolo ah que no estoy igual que antes bueno obviamente no estoy igual que antes porque no recibí ese apoyo de lo que yo estaba defendiendo entonces no solo eso tú tienes hasta situación de salud que tú te estabas arriesgando doblemente ya no eso no lo entendía mucho solamente la gente que se deja manipular del chisme de una vez ponen a la gente decir no que Manisolano abandonó abandonó la lucha por la AFP ahora yo te voy a decir una cosa y si fueran si fueran si fueran un ejemplo que los de la AFP votaron por mí ¿dónde están los votos de los de la AFP? o sea yo no recibí ese apoyo yo no recibí ese apoyo como se me debió de dar porque el que asumió la lucha desde el principio fue Manisolano y yo no recibí ese apoyo en voto entonces nadie puede estar diciéndome a mí que tú abandonaste la lucha pero a mí me abandonaron a mí se me abandonó en su momento se me abandonó cuando yo doy apoyo lleno el Palacio Nacional cuando yo necesito que esa misma gente vaya en apoyo a mí ninguno fueron entonces nadie me puede pedir explicaciones a mí porque el que el que me pide explicación explíquese usted mismo porque yo no estuve al lado de Manisolano cuando Manisolano necesitó mi apoyo cuando él me dio su apoyo incondicionalmente creo yo ¿verdad? porque la carretera la carretera es de doble vía claro que sí o sea usted diría no yo no tengo nada que ver con ese partido político bueno entonces yo te diría yo no tengo que ver nada con la AFP porque yo no tengo ni un centavo en la AFP y con todo y eso yo te di mi apoyo ¿me entiende? entonces yo te digo la verdad Manny los dominicanos tenemos que terminar de despertar ¿en qué dominicanos? dejar dejar el protagonismo dejar el yoísmo ya ya porque nos van a cambiar la cultura nos van a cambiar todo tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que mañana surge un grupo nacionalista y sale con fuerza tú sabes lo que hace el gobierno que busca la contra perdón busca la contraparte le paga uno cuánto para que te devoronen el liderazgo simplemente no no escuché que por ahí ya hay dos dos o tres banderas sin escudo otra vez ya ya sutilmente la están poniendo de nuevo está bien pero pero ok no me cambia el tema para que no perdamos las cosas ya lo que yo me espero es que la dominicanidad está en peligro no pero lo que estamos en peligro de desaparecer como nación ya pero nosotros vamos a ser los únicos culpables y responsables pero porque porque nosotros no sabemos hablar directamente nosotros vemos las cosas y a la gente que actúa de la manera anormal nadie le llama la atención nadie le dice fulanito públicamente fulanito usted lo está haciendo mal eso no va así no se quedan callados tú sabes quién atacan al que está trabajando porque obviamente se juntan cinco diez veinte vamos a agarrar y vamos a atacar a manisolano que manisolano es esto pero nadie puede nadie en este país puede demostrar que es más patriota y nacionalista que yo manisolano nadie nadie me puedo llenar la boca de decirlo nadie nadie porque yo me doy el gusto de decirlo de sentirlo yo sufro yo sufro cuando yo veo una bandera dominicana todo todo vuelto un guiñapo yo sufro y digo dios mío pero en qué clase de sociedad no hemos no hemos convertido eso no hay nada no le hagas caso a manisolano que manisolano está loco esa es la respuesta de la mayoría de los comunicadores no manisolano él se cree que es Juan Pablo Duarte yo me creo que yo soy Juan Pablo Duarte con orgullo lo digo con orgullo lo digo porque yo a veces yo me digo te vas a dejar matar pendejo de la mierda por estar defendiendo algo que la mayoría ya le dieron la espalda yo digo no es que yo no es que yo no puedo ser así yo no puedo ser indiferente como la mayoría quieren aquí hay gente aquí hay gente que cobra millones de pesos sin hacer nada por este país nada y para yo poner una bandera yo tengo que pedir públicamente y a mí no me están pagando un sueldo o me están pagando un sueldo para yo defender la patria dime me están pagando un sueldo pero ese sería el colmo que haya que pagarle también a los dominicanos para defender su propio país así mismo entonces hay muchos que dicen no porque manisolano le pide a la diápora hoy pero si lo de aquí no le importa la bandera dominicana aquí no le a los que están aquí viviendo ahora mismo no le importa qué pasa con la bandera dominicana solamente la diápora es que tú le dices mira necesito una bandera y al rato te mandan el dinero toma compra y ponla meten un empresario a pedir una bandera aquí nada más hay dos personas que de vez en cuando dan bandera que es el doctor Vito Latala y el doctor Alejandro Asmar después ninguno ninguno otro empresario yo he visto dándole protección a la bandera dominicana pero no van a condicionar acuérdate que le tenían miedo al tirano le tenían miedo al tirano tú no ves que tú no podías ir a ningún lugar a promocionar algo porque le tenían miedo al tirano vamos a ver ahora ya el tirano se va bueno no y ¿cuál va a ser la excusa ahora? ¿cuál va a ser la excusa? el tirano ya no está ya no va a estar el tirano no porque cuando tú vienes a ver cuando 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 tú vienes a ver es peor la cosa bueno porque se preparen a agarrar los fusiles y es peor pues yo no creo mira yo yo Manuel Nicolás Solano yo no creo que nada cambie aquí con el tema de la italianización de la república dominicana no va a cambiar nada al contrario se va a poner peor porque entonces el golpe del estado se lo van a dar ellos a los dominicanos pero vuelvo y te digo tú crees que es verdad un ejemplo señores ya la república dominicana todo vale dinero todo cuesta dinero para que una gente vaya a una protesta necesita mínimo 700 pesos mínimo 700 pesos porque la persona no tiene dinero para disponer de 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 esos fondos para poder transportarse de un lugar a otro agua comida lo que sea no tiene dinero entonces aquí hay aquí hay corporaciones óyeme corporaciones que saben cómo manejar el tema el tema usted se imagina que yo hubiese tenido fondo ya hace rato que aquí no hubiese un haitiano en república dominicana pero imagínate tú quién a este loco viejo de manisolano quién 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 lo va a apoyar no 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 si 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 ellos le dieran la oportunidad de apretar el gatillo para 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 fusilarme a mí como Sánchez en en su tiempo que a mucho a mucho patriota lo fusilaban ellos ellos complacidamente lo hicieran porque volví y te digo porque porque esta gente que están que tienen su agenda funcionista no defienden la patria porque son traidores porque son traidores y miserables por eso porque una gente que tenga dignidad que tenga principios que tenga valores no lo hace mira dice Sofía López Abinader le dará papeles de dominicanos a los vecinos ese es el trato y aquí muchos dominicanos pendejos que están creí oye la 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 eliminación de de la ley esta que le niega la dominicanidad a a haitiano aquí una cosa la van a quitar la van a quitar la van a quitar pero si Abinader es loco que se atreva es que es que no hay que ser loco es que solamente hay que estar lleno de hay que estar borracho de poder simple y llanamente me entiende o tú crees que o tú crees que es verdad que Abinader ganó tan 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 abrumadoramente no todo eso es un plan todo fue un plan de las ONG señores las ONG tienen la mayoría de los puestos en este gobierno porque yo lo he dicho Manny las ONG están en República Dominicana porque los dominicanos les da la gana a que si empiezan a quemarle los locales las ONG y hacer la vida imposible las ONG tienen que irse de allá pero pero mira atiende atiende escúchame mira que combinación maletal eh chivato y pendejo de eso está yendo este país de chivatos y pendejo de gente que agarraste y y delataste y decir Manny fue el que me mandó a hacer esto y una cosa por eso es lo que yo espérate 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 pero espérate ok perdón perdón es que ahí ahí es que voy ahí es que voy hoy tenemos el internet Juan Pablo Duarte no tenía ni radio ok ni radio y se dio esa acción de valor hoy que se hoy que sería más factible más rápido y eficaz que en ese momento no se puede dar ¿por qué? porque estamos llenos de chivatos estamos llenos de gente que 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 por un por un suerdo por por decir yo soy amigo de fulanito te traiciona y te vende no Mali es que hay que hacer una depuración ¿cuál depuración? es que no se necesita oye no se necesita cantidad se necesita calidad mira mira mi hija escúchame no se necesita calidad escúchame oye que depuración tú vas a hacer tú no sabes que el traidor se te viste a ti oye se te viste a ti como si fuera una ovejita mansita 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 y te marea y te hace creer que verdad que está contigo eh aquí óyeme aquí hay gente que te la mandan con un fardo de cuarto a darte para un proyecto pero mentira como tú vas a pensar que una persona es igual un ejemplo que en Nueva York como como la policía acabó a muchos narcotraficantes en Nueva York metiéndole policía dominicano que no sabía en español digo que no sabía en inglés perdón como tú vas a pensar que una persona que no abre inglés puede ser policía de la DEA en los Estados Unidos es el sistema que trabaja así te mete tipo y te lo cuela y tú y tú crees en esa persona y te debaratan cualquier proyecto aquí el único proyecto que va a dar al trate con todo esto es un día que el pueblo dominicano diga ya basta ya de esta vaina y ya se encojonó y esto sea como un barril de pólvora se encendió la mecha y 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 encendió bueno mijo si no lo hacemos rápido va a ser tarde porque ya ellos van adelante y con mucha gabela son muchos los dominicanos mancos que hay son muchos los dominicanos que que han caído no le está importando eso amiga eso no es mira amiga amiga eso ya no le está importando es más está tan aceptado que si que si a un hermano te le cortan un brazo tú dices ah no él se puso a joder con el haitiano y el haitiano le mochó el brazo para justificar esa acción porque no hay el patriotismo no lo tienen muerto y ese ese fue el trabajo de 24 años del PLD lamentablemente no ese grupo de desgraciados ni con la muerte van a pagar el daño que le han hecho a la república dominicana mira el diablo no lo quiere a ellos en el infierno porque no quiere competencia no no así mismo así mismo así mismo y y y y me dolió hoy en la mañana ver vele yo estoy diciendo dios mío pero ya 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 si tú tuvieras un drone que que pudiera ver la institución te vas a dar cuenta que en Haití no hay nadie están todos aquí están todos allá está vacío y ellos reconstruyendo su país poniéndolo bonito la élite de allá está reconstruyendo el país y poniéndolo bonito y y y tú crees que y tú crees y tú crees que a esto a lo de la leva eh a a a a los ignorantes a a a esa clase social que ellos no quieren saber de esa clase social la van a dejar pasar a Haití no mami pero nunca jamás oye a república dominicana lo que le han hecho eh lo que le hizo Cuba a los Estados Unidos cuando le mandó el Mariel eso Cuba le mandó todos los drogaditos le mandó todos los delincuentes le mandó toda la basura eso es exactamente lo que han hecho con república dominicana la basura haitiana que ni ellos mismos la quieren se la han tirado a la república dominicana que todo eso que se han hecho profesionales en las universidades de la república americana se han ido ellos no están en la república americana no ellos están en su país poniendo a su país como un edén o tú crees que tú esa varilla y tú ese cemento que Luis Abinader tiene llevando para Haití ¿qué tú crees que ellos están haciendo? ¿tú sos el estico con ella? no ellos están haciendo risores y si quieres búscalo en Google que ahí están pregúntale a un cristiano que sea estudiado que no sea de la basura humana que nos tienen tirado bueno un momentico Evelin tenemos a Francisco Mella Francisco buenas noches buenas noches ¿cómo estás Manny? buenas noches Francisco dame tu opinión sobre lo que estamos hablando en la noche de hoy ¿viste el video? vi el video sí o sea como dominicano dame tu palabra no 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 estamos mal Manny estamos mal estamos muy mal muy mal así yo creo que nosotros no vamos a progresar porque tenemos que buscarle la vuelta a esta situación y a esta persona tenemos que ponerle en su sitio tenemos que ponerle en su sitio no creo que nosotros esto 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 se pasa de todo de todo de todo oye estoy hasta sin palabras esto es inaceptable 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 es un país rico así mismo así mismo nosotros no podemos aceptar 10 millones de haitianos aquí en este país no 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 de desempleo aquí en República Dominicana claro claro con nosotros no basta y nos sobra yo no veo espacio para más nadie nosotros no somos nadie para estar cargando con estas personas entiendes y entonces óyeme algo el sistema de salud en la República Dominicana colasó colasó para un dominicano no la hay sí mismo por entonces vienen vienen 200 mujeres a parir a República Dominicana y le dan todas le dan todas las preferencias a esas personas entonces eso tiene que terminarse eso no puede seguir no puede continuar por eso siempre he estado con una lucha constante contigo y apoyándote en tus en tus en tus pronunciamientos porque tú tienes la razón Manny tú tienes la razón Mella yo te hago una pregunta un ejemplo tú crees que Luis Avilladel pueda solucionar ese problema mira ahí va a depender mucho de la persona que pongan inmigración una pena una pena que él no tomara tu disposición de coger esa dirección sin ningún pago como tú dijiste sin ningún tipo de de presupuesto ellos que manejen su presupuesto pero ahí se necesita una gente como tú Manny como tú se necesita una gente lo dije no quiero sueldo no quiero sueldo manejen su presupuesto pero no me desautorizo exactamente porque yo con la ley en las manos yo arreglo esto exactamente y comienzo desde de 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 Verón bajando desde Verón limpiando todo eso por ahí limpiando todo eso para allá si se puede exacto estoy totalmente de acuerdo contigo a los empleados a los empleadores de ilegales en República Dominicana exactamente porque señores no 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 ah ah porque debemos debemos de ser solidarios vamos a estar en la calle nosotros ajá Manny y nosotros que venimos dominicanos afajanos aquí a Estados Unidos quien es solidario con nosotros efectivamente que no te faje tú a buscar tu dólar día por día ok yo duré 22 años viviendo en Estados Unidos yo lo sé yo lo sé no me regalaron nada yo tuve que pegarlo todo tuve que pegarme no me regalaron nada y así mismo estamos así mismo estamos un millón y medio de dominicanos que hay aquí ahora mismo un millón y medio de dominicanos que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos bajado buscándonos y haciendo y produciendo el dinero serio y honradamente entonces ¿por qué nosotros tenemos que cargar con los haitianos? eso es algo que yo no entiendo ¿entiendes? es una política que tiene 20 años que este partido de la liberación dominicana ha hecho que esa gente se crezca ¿ok? óyeme pero ahora va a ser peor peor porque las señales que está tirando Luis Abinader es que va a ser un gobierno ahora verdaderamente identificado con los planes funcionistas porque va a poner un canciller que es proestiano se reunió tiene un grupo de la élite un ejemplo que apoya la organización Muchilora Juan Bolívar Díaz el otro tú lo ves recibiéndolo ya un ejemplo en reuniones semioficiales obviamente pregúntame ¿se ha reunido Luis Abinader con algún nacionalista y patriota de la República Dominicana? no no sé públicamente no ha salido públicamente no ha salido porque nosotros nosotros los defensores de la patria para él no somos nadie para él perdón Evelyn perdón perdón Evelyn para él no somos nadie porque él habla de reunirse con todos los sectores de la sociedad pero tú no estás un ejemplo tú no estás un ejemplo eh 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 decriminando a nosotros los nacionalistas y patriotas de la República Dominicana pero vamos vamos a vamos a poner un poquito perdón 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 por parte eh 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 Evelyn adelante y sé breve por favor sí te iba a decir la Dirección General de Turismo Luis Abinader se le entregó completita a los pro haitianos ya lo saben ya lo saben entonces ¿qué significa eso? que ellos se van a encargar de quitar toda la cultura dominicana dentro del turismo así como en la UAS no hay nada de dominicano así van a hacer con el turismo ya lo saben la muñequita la van a desaparecer toda la pintura y toda la escultura que van a brindar en el turismo va a ser africana ok eh Sánchez adelante ok eso eh yo respeto tu posición respeto tu opinión pero yo creo que deberíamos de esperar de que Luis coja el 16 el mando nombre la persona veamos a ver a quien va a nombrar en migración y vamos a seguir a tratar porque yo creo yo creo dentro de mi creencia es que a la frontera hay que mantenerla eh a sus rayas ¿entiendes? y tenemos que buscar una mano fuerte si no hay una mano fuerte de migración se van a caber todos los los compromisos que se hicieron para arreglar esa situación que el PLD dejó en 20 años que llegara al punto que está hoy en día que es el único responsable el único responsable es el PLD y Danilo Medina ¿entiendes? es decir nosotros tenemos que verlo de ese punto de vista Danilo Medina es el único culpable el único responsable es el único que tiene que bajar esa escalinata al Palacio de Justicia a rendir cuenta porque él va a tener que rendir cuenta y todos sus funcionarios también también van a rendir cuenta que se respetara la ley porque si fuera un país que se respetara la ley que existiera un fiscal independiente un procurador independiente que desde ahora le tuviera ya abierto un caso diciéndole usted tiene que comparecer el día 18 ya mira otro 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 gallo cantaría pero ya hoy salió Hipólito Mejía a decir que lo expresó no 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 entonces yo no sé oye yo te digo la verdad yo no sé cómo Hipólito anda visitando a Euclide visitando al otro yo esa esa situación yo eso no lo entiendo yo no lo entiendo de verdad de verdad de verdad Hipólito debe mantener su sitio debe mantener su su guarida pero no puede ser posible a Binader le faltan huevos me entiendo oye atiende Raquel es mi amiga y Raquel tiene más huevos que el propio Binader ok no 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 oye la primera dama es más avispa que el propio Binader hoy le di una pele de lengua acabada que acabada se quedó acabada calladito si yo lo vi calladito se quedó porque calladito se trataria esa donde le queda que haya nadie si esos árabes son enredados bueno señores fue un placer tenerlo igualmente hermano y muchas gracias por haber aceptado mi llamado él siempre andaba cogiendo para opiniones pero ya ya se dio cuenta que él puede dar opiniones abiertamente aquí porque esa es la democracia claro claro esa es la democracia yo te agradezco muchísimo porque siempre he seguido tu programa siempre he puesto mi punto de vista y han respetado también mis mis principios claro claro obviamente así estoy de acuerdo en muchas cosas y estoy de acuerdo cuando te digo que tengo que decirte las cosas te lo he dicho cuando tú ibas a hacer la protesta te acuerdas que te decía mira el coronel y tú decías aunque me metan preso esas son cosas que a mí a mí me llena de satisfacción de ver personas que se arriegan por la patria oye aunque usted sea coronel usted sea general no quiere decir coño que usted me tenga que hacer cualquier cosa ella yo sueño con un día que aparezcan 500 dominicanos con el mismo deseo de hacer un rebu como lo tengo yo exactamente porque tú tienes un lío armado oye tú tienes un lío armado con el 30% y tú no tienes un chele en el 30% un centavo tú no tienes en el 30% efectivamente ¿por qué bajé oye ¿por qué bajé yo la lucha con el 30%? coño loco si yo pero ven acá todo por el todo por la lucha de la EPP claro y yo no tengo nada que ver no tengo un centavo por ahí y me pasa lo que me pasó que me robaron mi voto y pido que vayan a apoyarme a mi lucha y todo el mundo me dejó solo ¿qué tú quieres que yo hiciera? así mismo así mismo lo mismo que tú hiciste ahora bueno ustedes no quieren luchar por su cuarto bye bye Charlie yo si no tengo interés en esto y por eso es que siempre te he seguido Manny claro no importa y por eso es que siempre te he seguido cuando hablaste los otros días de la Z el Z el famoso Z que me gustó bastante ese programa y aparte de eso como tú dijiste nadie que tenga que hablar sin nada en la cara se cubre el rostro efectivamente deja mucho que decir y ese tipo es un delincuente igual que el otro el que vive desacreditando el país el detective famoso este Ángel Martínez también ese otro delincuente ¿entiendes? y hay muchísima gente desacreditándonos a nosotros nadie que tenga una ficha policial por un delito claro y de aquí Manny y de aquí si oye no puede hablar de moral para hablar de moral tú tienes que ser un hombre que te mantuviste siempre en tu derecha leales exactamente exactamente yo en mi facebook tú vienes a hablar de Ramfie ok si tú lo vienes a si tú vienes a enfrentarlo a portar política menos mal pero si me viene a a insultar el que se va a lo personal es que no tiene nada que que ofrecer en una discusión que de de propuesta de de punto de vista si te fuiste a lo personal ya usted no tiene propuesta ya claro claro usted se fue a lo vulgar ya a lo vulgar desconectado totalmente para usted poder discutir contra cualquier persona no importa quien sea quien sea exactamente y y lo que yo veo bien de él es lo claro que es ¿entiendes? porque Ramfie es un hombre claro mira mira tu apellido tenga que pesar tu apellido tenga que pesar es otra cosa lo que hizo tu abuelo es otra cosa con el tema de Ramfie tienen tres años con el mismo guión tres años con el mismo guión ¿dónde está la prueba? oye ¿dónde está la prueba? ¿tú crees que es verdad que alguien que tenga un video de una orgía donde hubo mujeres y drogas babocería entonces babocería ¿tú sabes cuánto vale eso? de un candidato presidencial puntero eso te vale 200 o 100 millones de pesos en cualquier paraíso fiscal te lo dan en un papelito con 13 números miren ahí está ese dinero depositado déme 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 el video y quédese con su maldita copia pero déme démelo el video y lo sacan y lo sacan públicamente lo sacan lo sacan me vas a decirme a mí que el Perciba que el Z y que otras personas ¿tienen esos videos? no papá no nunca en la vida lo que pasa es que hay que alimentar el morbo de la gente claro pusieron a la pobre Wendy Santiago la manejaron y la pusieron a hablar disparate la pusieron a hablar disparate sí 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 la pusieron un ejemplo a decir como que ella perdón buenas noches sí sí hola ¿cómo estás? talibán ¿cómo te sientes? yo no soy talibán yo soy mani solano mani sí que estaba mandándole un mensaje al talibán de todos esos haitianos que tú pusiste increíble ok ¿cuál es tu punto de vista antes de de proseguir aquí que sea breve Mabel sí sí porque yo sé que tú tienes a un señor levántalo de la cama para que se va a dormir bueno déjame decirte que la República Dominicana tenía la esperanza en Dios y en Francis porque él era el único que tenía una plataforma política de sacar los haitianos de proteger y poner a los dominicanos primero y devolverle el gobierno a los dominicanos los dominicanos le da trabajo a estos políticos para que los represente y lo que hace es darle la espalda robarse el dinero y si no se robaron el dinero si el dinero se alzara y fuera un momento que no hay entiende ahora tenemos un jabinadero que viene con un equipo de 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 desde de la presidencia hasta los diputados municipales y todo porque como la mujer es la alcaldesa de San Domingo no recoge basura son que no el pueblo dominicano está de San Juan a los y quizás todos están a ver los haitianos con eso te digo todo te quiero mucho ok gracias mira algo ejemplo para seguir con con el tema que estaban hablando que pasa que pasa que cuando vemos con con lo que se está forrando a Binader tú estás diciendo no pero esto está mal claro como va a ser que un que un gobierno que que surge de 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 la voluntad popular del pueblo dominicano y el mayor problema que tiene dominicano se llama la idealización a Binader se va a estar un ejemplo rodeando de personas que son señaladas como proheteanos o sea hay no hay no hay nada que preguntar porque como decía Juan Gabriel lo que está sin plebita no se pregunta claro o sea que tú me dices a mí dime cuál es por qué un ejemplo porque Binader se tuvo que reunir con Marino Zapete cuando sabe que hay un dolor de la república dominicana en contra de de Marino Zapete por lo que él hizo en el altar de la patria marcilló el sentimiento patrio del pueblo dominicano entonces tú estás premiando un tipo que nos hace pasar esa humillación frente a los invasores en la república dominicana yo no te tengo que decir yo no te tengo que decir mira esto está mal y mira a Binader es amigo mío y se lo mandé a decir claro no 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 es que esa es parte de la democracia nosotros tenemos que respetar la opinión de todo el mundo ya si tú insiste en querer mantener ese canciller eh eh proletiano que sabemos cuál era su agenda tú vas tienes problemas Binader y un gobierno que comience con problemas termina rápido claro yo creo que todo eso va a cambiar man eso no va a seguir de ese punto de vista eh nosotros ya es muy es muy difícil el tú estar en la oposición y después ser gobierno ya cuando tú eres gobierno tú tienes que tomar decisiones pero qué pasa que me está cayendo en el plato todo el menú que alguien me había dicho de lo que quería la ONG es una partida de delincuentes a la ONG fue la senaduría de la capital porque ellos querían un senador haitiano sí sí ya ellos querían eso yo claro que lo querían entonces pero tú sabes pero tú sabes quién estaba detrás de todo eso era el PLD todo eso lo tenía el PLD manipulado todas esas cédulas que dieron en el sur profundo que la estaban la estaban dando Manny por disparate explícame tú explícame tú la senaduría de 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 ¿cómo la gana? ya 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 pero ¿cómo la gana? tengo algún ejemplo Abinader quiere durar sus ocho años cásate con la gloria se va a casar oye Abinader se va a casar con la gloria esta gente Abinader se va a casar con la gloria y tú lo vas a ver que es así vamos a darle un voto de confianza a un gobierno que viene con 20.000 problemas pero vamos a esperar no 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 anticipemos los hechos es que es que óyeme es que una cosa es oye una cosa Manny es que el canciller haya dicho haya actuado de una manera y ahora siendo canciller va a tener que actuar de otra Mella el bailador se conoce por su primer paso que tiene en la pista si es un bailador más claro 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 tú tienes razón sí sí tú tienes razón oye eso 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 bueno esperemos que tú a partir de ahora te dediques más a compartir no cuenta conmigo cuenta conmigo cada vez que tú quieras que yo te llame tú me avisas y yo te llamo oye tú tienes tu punto de vista yo te lo respeto siempre con con mucho mucho respeto claro claro yo sé que tú eres de si tú eres de tal político yo no puedo estar diciéndote mira porque yo sé que crea reacción claro claro como yo siempre te he dicho Manny es decir tu punto de vista con Ramfi lo admiro lo admiro porque no hay gente que defienda sus principios y tus principios son los mismos principios de Ramfi y como yo lo digo eso yo te lo admiro te lo admiro y te lo aplaudo la boca de decirlo me puedo llenar la boca de decirlo me voy a morir de viejo al lado de Ramfi con esto quiero decir mira yo tengo 59 años a mí la comida me sabe igual cuando ya tú la vida te sabe igual la comida ya tú todo lo has vivido ya nadie nada te llena los ojos si si nadie te puede venir a vender trúcamelo yo yo camino mejor de frente con la mirada alta mi frente en alto cuando digan ahí va Manisolano ese tipo es leal ese tipo no es un charlatán si yo no traiciono mira yo no traiciono vuelvo y le digo a muchos yo estuviera tranquilo cómodo caíto la boca esperando Mani tú te has cogido tú te has cogido los problemas tú solo tú solo te has cogido los problemas ya pues nada mi hermano se te quiere está bien mi hermano igualmente cuídense y agarren esa tormenta y desvíenmela para otro lado que viene para acá para la Florida de línea bueno hermano mire algo un ejemplo mire esto es histórico cada cambio de gobierno del PRD o algo que vuela trae estos jodios ciclones y este va a entrar este le va a entrar por la boca a Montesinos porque por ahí es que viene directo cállate no diga nada buena noche cuídate hermano ok bye 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 a todos buenas noches a todos se robaron una estatua de uno de los tres patricios de la patria miren dejaron el hueco ahí wow esto es lo último no tenemos miedo dominicano no somos el tí somos 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 dominicano